Soy el padre Carlos Cervantes, misionero en Italia, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba María afuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella contesta, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime de dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, «Rabuní», que significa maestro. Jesús le dice, «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, «He visto al Señor y ha dicho esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta octava de Pascua seguimos meditando sobre las apariciones del Señor resucitado. Y Jesús se aparece hoy en este Evangelio a María Magdalena. Hay algo extraordinario en el encuentro de Jesús con la Magdalena. Por supuesto que todas las apariciones son importantes. Pero en esta aparición, en concreto, el alma de la Magdalena queda descubierta. Hay algo fantástico en la transformación del corazón de esta mujer. María Magdalena, que según el Evangelio de San Lucas, era aquella mujer de la cual nuestro Señor había expulsado siete demonios. Ella, que era una pecadora, que vivía buscando amores en este mundo. Pero a que le encontrara a Jesús, se convirtió en una mujer absolutamente desprendida de todo. Y para ella, Jesucristo comenzó a ser su todo. Y la aparición que meditamos hoy nos lo muestra muy claramente. Ya que antes de encontrar a Jesús, ella vio ángeles. Pero ni siquiera los ángeles pudieron consolarla. ¿Y por qué? Porque ella quería a Jesús. Porque María Magdalena quería a Jesús. Se han llevado a mi Maestro. Y no sé dónde lo han puesto. Se han llevado a mi Señor. ¡Qué cosa fantástica la transformación del corazón de esta mujer! Y todos nosotros deberíamos aspirar a tener un corazón así. Un corazón desprendido de toda criatura. ¿Y cuándo tendremos un corazón tan santo? Un corazón tan transformado, una llama ardiente de amor por Jesucristo. Que ni los ángeles puedan consolarnos si no lo tenemos a Él. Jesucristo debe ser nuestro todo. Porque Él es nuestro Dios y Señor. Entonces, dice el Evangelio, Jesús pronunció el nombre de María. Y sólo pronunciando el nombre de María, es como si se le cayeran a ella las escamas de los ojos. Ella entonces ve que este hombre es el Señor resucitado. Y la respuesta inmediata es que busca aferrarse a Él. María quiere aferrarse a Jesús para no perderlo nunca más. Pero Jesús le dice, no me detengas. Todavía no he subido al Padre. Porque a María Magdalena se le pedirá ahora que viva en la presencia de Jesús, pero de otra manera. A partir de ahora tendrá que aferrarse a Jesús, pero a través de la fe. Y entonces podrá, en el acto de fe, ejercer así su amor. Y todos nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a vivir esto. En el acto de fe. En este tiempo pascual, creyendo, renovando nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él está vivo. Está resucitado. No busquemos ya entre los muertos a aquel que está vivo. María Magdalena ahora puede retenerlo al Señor, sí, pero en el acto de fe. Cosa que también nosotros debemos hacer. Y esta es la gracia que le pedimos a la Santísima Virgen María.